No es preciso que sepas de donde vengo, simplemente la vida lo quiso así No es preciso decirte de donde vengo, simplemente el destino lo quiso así Ya mañana temprano seremos dos extraños, pues jamás me detengo ni en el camino ni en el amor No es preciso decirte cual es mi rumbo, simplemente el destino lo quiso así Ya mañana temprano seremos dos extraños, pensarás que tu sueño no me preguntes por qué me fui Llevo el paso infinito del caminante, yo nací en una tierra lejos de aquí Si alguna vez preguntan quién fue tu amante, diles que fue un caminante que la vida trajo aquí Trajo aquí, por ti, por ti, por ti, solo por ti No es preciso que sepas cual es mi rumbo, simplemente el destino lo quiso así Y ya mañana temprano seremos dos extraños, pensarás que tu sueño no me preguntes por qué me fui Llevo el paso infinito del caminante, yo nací en una tierra lejos de aquí Si alguna vez preguntan quién fue tu amante, diles que fue un caminante que la vida trajo aquí Llevo el paso infinito del caminante, yo nací en una tierra lejos de aquí Si alguna vez preguntan quién fue tu amante, diles que fue un caminante que la vida trajo aquí Caminante no hay camino Se hace camino al andar Se cruzó nuestro destino Y no doy un paso atrás porque no vale la pena Caminante no hay camino Ya yo olvidé mi pasado, ya yo rompí las cadenas Se cruzó nuestro destino Y salí de la prisión de tu amor que me condena Caminante no hay camino Ya mi conciencia está limpia, solo tengo cosas buenas Se cruzó nuestro destino Caminante no hay camino Caminante no hay camino Caminante no hay camino Y yo te entregué el corazón Se cruzó nuestro destino El alma y la vida entera Caminaste mal camino Vi que más viales de mí Se cruzó dentro de ti Si supieras que aquí dentro nada queda Adiós pues